Hola, hola. Hola amigos, espero que estén bien. En este video les voy a mostrar cómo me lavé el pelo después de tener trenzas por seis semanas y todo el pelo que bote, chicas. Así que les voy a mostrar mi técnica para proteger mi pelo y de que mi cabello no se siga saliendo. Antes de lavar mi cabello, lo primero que hice fue desenredar el pelo porque como tenemos tanto cabello acumulado ahí de tiempo que teníamos trenzas, entonces es bueno quitar todo eso antes de empezar a lavarlo para que como todo ese pelo no se junten y entonces se vuelva un nudo totalmente que uno no pueda ni desenredarlo y se vuelve un lío. Así que les recomiendo mucho que se desenreden el pelo antes de lavárselo. Yo antes de echarle agua a mi pelo, me gusta partirlo en secciones porque como les dije antes, juntar todo ese pelo junto después de todo el pelo que botamos durante las trenzas, esto puede crear un desastre total y se pueden crear muchísimos más nudos y es más difícil de lavar el cabello. Cuando ya estoy lista para lavar, uso un shampoo clarificador que me ayudará a limpiar profundamente mi cabello de todos esos aceites, a productos y cosas que le estuve poniendo a mi pelo mientras tenía trenzas y que no lo pude lavar. Así que es muy importante que usen un shampoo clarificador para que tu cabello esté 100% limpio. Mi shampoo clarificador favorito es el Power Wash de On Jockeys. Y este producto me encanta porque además de hacer sentir tu cabello suave y limpiarlo profundamente, también te lo deja hidratado. No hace como otros shampoos que te dejan el cabello sintiéndose como quebrado y sin vida. Así que me encanta este shampoo por eso. Les voy a dejar el link en la descripción de todos los productos que esté mencionando en este video. Ya después que mi cabello esté totalmente lavado, me gusta continuar con un tratamiento profundo. Ya que no tocamos nuestro pelo por tanto tiempo, es súper importante que le demos un tratamiento profundo para que le dé esa fortaleza que necesita para seguir creciendo sano y fuerte. Y también que esté hidratado y no pierda el cabello nuevo que va a salir. Puedes usar cualquier tratamiento que sirva para la caída del pelo, para la nutrición, para la reparación. A mí personalmente me gusta usar el de la caída ya que el pelo se cae mucho durante las trenzas. Y uno de mis preferidos es el tratamiento de placenta de ovejo. Es un producto dominicano que he estado usando hace mucho tiempo. Y la verdad que me encanta, chicas, porque desde que te lo aplicas, sientes esa suavidad en el pelo instantáneamente. Y yo siento que funciona porque también ayuda a desenredar el pelo. Y cuando te lo desenfieras, no ves como que el cabello se te está saliendo tanto. Ya después de semanas de usarlo, se te va muy poco. Así que este tratamiento para la caída del pelo lo recomiendo totalmente. Cuando me desenredo el pelo me gusta tejérmelo de una vez para que esté desenredado ya en secciones para cuando me tenga que peinar sería más fácil. Después de desenredar mi cabello totalmente, me cubro el pelo con un gorrito plástico y me pongo mi gorro caliente. Que es un gorrito que se pone en el microondas y le da a tu pelo un tratamiento profundo cuando le aplicas calor. Así que como tenía mi cabello en trenzas, decidí hacer este tratamiento profundo con calor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya cuando esté totalmente terminado me gusta quitarme lo con las mismas trenzas con agua para así evitar que se vuelva a enredar y sea más fácil a la hora de peinarme y ya lo último que hago en todo este proceso es usar un living y el living que uso es de apoyo y este es un living que me encanta porque es un living de proteínas que ayuda a fortalecer el pelo ya hablé de en otro vídeo pero me encanta chicos porque es un provitaminas que le da esta medicina extra a tu cabello para que siga fortaleciendo si esté más fuerte y muy cuidado y ya después de todo este proceso de desenredar el pelo, lavarlo, desenredarlo esto es todo el pelo que perdí y la verdad es que no me preocupa yo creo que es muy normal nosotros estamos dispuestos a perder de 50 a 100 hebras de pelo todos los días así que tú te lo notas mucho cuando te quitan las trenzas es porque como tu cabello estaba amarrado y es la primera vez que te lo lava pues vas a ver como que es mucho pero no es así cada vez que te peinas estás tratando pelo y no lo notas porque no lo estás juntando pero cuando sale todo de una vez así pues si te vas a alterar pero te aseguro que no tienes nada de que preocuparte para mí esto es normal y lo espero siempre cada vez que me hago trenza sé que cuando me lave el pelo y me lo desenrede va a salir muchísimo así que no tienen de qué preocuparse chicas espero que les haya gustado este vídeo por favor dame un like si te gustó me ayudarías muchísimo y de verdad que te lo agradecería en el alma suscríbete si aún no lo has hecho para seguir viendo vídeos como éste no se olviden que los quiero un montón y espero verlos en el próximo vídeo bye chau